...informativa RPTV, a propósito de esos hechos noticiosos con los que abrimos esta mañana el panorama nacional con Yair Díaz. ¡Arriba Colombia! ...al Mundial de Rusia 2018. Vamos a escuchar un poco lo que dijo el técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman, precisamente minutos luego del partido allí en el estadio en Lima, Perú. Hoy yo pienso que tenemos que disfrutar, no tantos análisis, porque fue mucho tiempo de exigencias y fue duro, duro para todas las selecciones. En distintas etapas de la eliminatoria todos hemos tenido inconvenientes, lo que llevó a este final. Pero esos últimos minutos pasan muchas cosas por la cabeza. Nosotros veníamos de una experiencia durísima, durísima. Y realmente pensábamos que el partido lo podíamos en un momento dado llevar mejor todavía. ...y cuando llega el gol, no es fácil. No es fácil, Héctor, pero sin duda experiencias que da la vida y que hoy tiene a todo un país celebrando este triunfo de la Selección Colombia frente a Perú. Y que bueno, ya estamos en Rusia 2018. Sí, Jair, pues le cuento, mi estimado colega, que después de haber empatado 1 a 1 frente a Perú y lograr la clasificación al Mundial de Rusia, 2018 la Selección Colombia ya está aquí en Bogotá, en la capital del país, en la nevera. Los 16 jugadores se encuentran descansando en un hotel cercano al aeropuerto, ya que Falcay y James han tomado un vehículo particular para pasar un tiempo con su familia que residen aquí, en esta misma capital. Finalmente, Jair le cuento que se espera que en el transcurso de hoy los jugadores salgan del aeropuerto para tomar sus respectivos vuelos y se dirijan a las ciudades. Los jugadores verán nuevamente en aproximadamente cuatro semanas o se verán en cuatro semanas cuando comiencen los juegos. Muy probablemente, decimos nosotros, hoy puede estar reuniéndose con el presidente de la República que sin duda los irá a felicitar por este importante triunfo. Finalmente, entonces nos despedimos, por supuesto, celebrando este triunfo que nos ha dado la Selección Colombia. Yo sé que ustedes también están felices, los oyentes, y bueno, les deseo a todos que tengan un muy, pero muy feliz miércoles desde la Agencia de Noticias RPTV en Bogotá. Soy Jair Díaz. Muchísimas gracias a Jair por esa importante información de sus hechos en el panorama nacional. Gracias por ver el video.